A finales del siglo XVIII, nació un ilustre personaje que dejaría inmortalizado su apellido en la capital de Chiapas. Este 21 de agosto se cumplen 228 años del natalicio de Joaquín Miguel Gutiérrez. Un personaje dentro de la historia local, regional, nace un 21 de agosto de 1796 en la entonces Villa de San Marcos, Tuxtla Gutiérrez actualmente. En una ocasión ya de joven, don Joaquín Miguel Gutiérrez supo de la presencia de Mariano Matamoros cerca de Tonalá. Recordemos que las Chiapas en ese tiempo pertenecíamos a la Capitanía General de Guatemala y el límite prácticamente de México. Joaquín fue un partidario de la independencia del Virreinato de la Nueva España, de la independencia de Chiapas a la Capitanía General de Guatemala, e importante personaje en la Federación de Chiapas a México. Con el tiempo aquí en Tuxtla ya se hace capitán de la milicia y siempre luchando por la libertad de su pueblo, libertad a las Chiapas. Hay una conflagración bélica, por supuesto, y pues él tiene que participar, son años de pleitos. Con el tiempo es designado gobernador del Estado y ya como gobernador fue el primer gobernador que traslada interinamente los poderes de San Cristóbal, o Ciudad Real, San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez. Gutiérrez Canales, junto a otros líderes como Fray Matías de Córdoba, crearon el Plan de Chiapas Libre. Este proclamaba la independencia de Chiapas y el Soconusco, tanto de Guatemala como de México, además de ser un gran precursor del periodismo en la entidad. En ese inter que él es gobernador del Estado, pues le da también mucha libertad al pueblo, ¿no? Él hace las primeras recorridos del postal mexicano en Chiapas, entre el correo de Tuxtla San Cristóbal, de Tuxtla Comitán, hace también las cuestiones de las primarias oficiales en Tuxtla. Joaquín Miguel Gutiérrez dejó un legado perdurable en la historia de Chiapas y México. Su valentía y compromiso con la independencia y la unidad son recordados y celebrados, marcando su lugar como un héroe en la historia. Sus restos permanecen debajo de una estatua que aún lo recuerda. En esa lucha se da un enfrentamiento aquí en Tuxtla Gutiérrez, donde desafortunadamente el general Joaquín Miguel Gutiérrez cae herido de muerte y pues él cae atrás de la iglesia de San Marcos, un callejón que estuvo ahí que se llamó Callejón del Sacrificio por muchos años. A su muerte tuvieron que pasar 10 años para que el vicegobernador de la época, Fernando Maldonado, por decreto se establecía que Tuxtla, o la villa, la anterior villa de Tuxtla, se iba a llamar, o se iba a llamar Tuxtla Gutiérrez. Con imágenes de Christopher Canter, para El Tachiapas, Eric Chandomí.